El doctor Pepe Espinosa, que nos acompaña en esta oportunidad, va a abordar el tema la visión trofodinámica en el cambio de régimen, el caso de la anchoeta y la sardina. El doctor Espinosa, doctor obviamente en biología marina de la Universidad de Brest, Francia, con calificación muy honorable, es magíster en recursos acuáticos, en mención en ecología marina, ecología acuática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene experiencia en análisis de la estructura y funcionamiento de redes tróficas marinas, análisis de indicadores trofodinámicos, uso de métodos bioquímicos, análisis de isótopos estables y ácido grasos en los estudios trofodinámicos del mar peruano. Es docente a nivel de posgrado en ecología de comunidades marinas, es docente también a nivel de posgrado en ecología en ecosistemas acuáticos, trofodinámica marina y análisis multivariado. De manera que tiene mucha experiencia en este tema y nos va a ofrecer la conferencia. Invito entonces al doctor Espinosa a brindarnos su conferencia. Buen día con todos. Agradezco la invitación a esta charla en esta mañana. Espero que sea del agrado de ustedes. Ya previo a la exposición hemos estado conversando con algunas personas y por eso les digo, espero que cubra las expectativas del caso. No sé, ¿se escucha claro allá atrás? Perfecto. No soy bozarrón, pero hago el intento. Bien, atendiendo la invitación de la Sociedad Nacional de Pesquerías en la persona del doctor Ulises Munaya, Bueno, enfoqué el trabajo de hoy, la exposición de hoy con el título Visión trofodinámica en el cambio de régimen, caso anchoveta y sardina. Es bastante polémico. Vamos a irnos al tema desde el punto de vista que me interesa que conozca, lo académico, las investigaciones que realizo y con algunas interrogantes que espero sean de su interés y de su agrado y de hecho que voy a aprender mucho de ustedes y me va a ser útil también en mis clases y espero que les sirva también para todo lo que ustedes hacen. Bien. Entonces definamos primero qué es cambio de régimen. Lo más sencillo es el cambio que experimenta un ecosistema en su dinámica interna y que la conduce a un nuevo estado. Todo ecosistema se va reestructurando, se va reorganizando, está sujeto a diversas presiones. Y ésta internamente tiene una suerte de reorganización. ¿Qué tenemos documentado para el Perú? Bueno, el gran cambio que hubo en la abundancia de anchoveta y sardina. En la figura representamos parte de lo que nos movió y lo que en algún momento investigamos y descubrimos con bastante agrado, ya que la fluctuación de anchoveta y sardina responde a ciertos parámetros trofodinámicos. ¿Y qué más tenemos sobre esta figura? Dos escenarios definidos por Alge y Nique en el 2004 y por Alge y Batum en el 2010 y que les denominan cambio de régimen. Y en la literatura figura como el punto intermedio, como el momento en que predominó la sardina. Previo a eso, el predominio de la anchoveta y, bueno, la etapa posterior que estamos viviendo hasta la actualidad. Pero, ¿cómo ocurre un cambio de régimen? Sencillamente por medio de dos mecanismos que pueden suceder juntos. Cada uno tiene su procedimiento, pero la idea es que en conjunto pueden tener un impacto muy fuerte. Uno de ellos es a través de cambios acumulativos en las propiedades de un ecosistema. Bueno, sencillamente, este círculo estaría representando un ecosistema en particular. Y la reorganización propia de este ecosistema ya está representado por las flechas que dice se está desplazando a un lado y otro. La cuenca que ven ustedes aquí representa sencillamente el freno que le dice te vas a recuperar rápidamente de este modo. Mientras más profundo quiere decir que esta comunidad se reorganiza muy rápido, responde con eficiencia. En ecología le llamamos resiliencia, la rapidez con la cual recupera el equilibrio. Pero, ¿qué sucede? Ante cambios acumulativos en las propiedades del ecosistema, hay efectos ambientales que van alterando toda la estructura, el funcionamiento y la respuesta de recuperación o de la vuelta al equilibrio de este ecosistema no es tan rápido como en este caso hipotético inicial, sino que para recuperar el equilibrio va a demorar más tiempo del que normalmente emplea. Y si hay una fuerza lo suficientemente grande para moverla e inducir a un nuevo estado, el ecosistema pasa a una situación diferente. Lo otro es un shock intenso o un choque muy fuerte que va a propiciar un cambio muy drástico en el estado del ecosistema. Esto es lo hipotético e inicial. Y en este caso, la fuerza, si comparamos, esta fuerza es tan, tan, tan grande, tan abrupta, que supera la barrera y pasa de un momento a otro a un nuevo estado. Ejemplos, hay muchos en la literatura. Tenemos uno de ellos. Esto es parte de una tesis doctoral y tienen ustedes el enlace en donde se puede ver el contenido de esta tesis. La figura lo que resume es sencillamente un arrecife dominado por corales. Supera un umbral y de pronto el arrecife está dominado por algas. Aquí lo que ha sucedido es que los depredadores que mantienen el estado de salud de este ecosistema de pronto no están, han sido removidos. ¿Qué más? Hay un cangrejo herbívoro que evita que estas algas vivan en esta zona. No se pueden asentar. Y si estos cangrejos, por algún efecto ambiental o sea inducido por el hombre, desaparecen o tienden a disminuir, el ecosistema de pronto se va a ver invadido por algas y enfrentamos ahora una nueva situación. La suma de todos esos efectos entonces conduce a un nuevo estado. Pues bien, entonces, con esto en mente, ahora nos vamos a enfocar en el tema de anchoveta y sardina. ¿Cómo fluctúan? ¿Cómo es que han fluctuado? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Tenemos que hay presencia de anchoveta y sardina en diferentes ecosistemas del mundo. Para estar presentes en estos ecosistemas, han evolucionado en el tiempo. Y eso implica que han tenido que adoptar ciertas habilidades en función de su capacidad de poder responder a las condiciones ambientales, pero esto le ha llevado miles y millones de años. Entonces, están presentes aquí y responden a diferentes regímenes climáticos. Pero tienen mucho en común, en cuanto a la respuesta, como consumidores de planto. Pues bien, entonces, para comenzar, hay una figura que circula mucho en Internet y esta pregunta, inclusive, formó parte de mi tesis de doctorado porque comenzábamos con la pregunta ¿Cuál es el secreto de la antaproductividad de peces en el mar peruano? Enfocándose en anchoveta. Porque no solo enfocamos en anchoveta, sino también en la sardina. Pues la figura es simple y sencilla. Si vemos el tema de la productividad primaria medida en miligramos de carbono por metro cuadrado y por día para un periodo entre el año 98 y 2005 con datos reconstruidos a partir de imágenes satelitales vemos entonces el recorrido hacia el incremento en este eje y hacia este lado el tema de captura de peces, de peces pelágicos medido en el mismo sentido y también tendiente al incremento. Perfecto. Entonces, al plotear ambas variables, productividad primaria versus captura de peces encontramos que California se encuentra en esta parte. Perfecto. Entonces, ¿quién es el siguiente ecosistema, digamos, con un poco más de producción? Perú. Y así Benguela y el noroeste de África que corresponde al ecosistema de Canarias. Perfecto. Entonces tenemos gran parte de los cuatro ecosistemas de surgencia ampliamente conocidos. Pero, ¿qué sucede al bloquear el rendimiento o la captura de peces respecto de la productividad primaria? Encontramos que el Perú, que es el norte del ecosistema de la corriente de Humboldt, se lleva de encuentro a todos. Es casi diez veces más de lo que se captura en otros ecosistemas. Entonces, el gran secreto de esta productividad, tal vez sea el alimento, es lo más probable que la transferencia de energía sea más eficiente que en estos otros ecosistemas. Eso entonces nos motivó a revisar toda la información disponible y el primer modelo en donde se enfocaba a la anchoveta la encontramos publicada en un artículo del año 48. Pero hay que mencionar que la versión original fue publicada en español en el año 41 en el boletín de la compañía administradora del Guano. El Imarpe tiene copia de gran parte de esos boletines. Ahí lo encontré. Y el esquema es bastante rústico, no como este que vemos, pero encontramos componentes marinos, componentes terrestres, hay insectos, el hombre también está metido aquí. Es decir, es un modelo conceptual de red trófica. El siguiente modelo fue publicado en el año 72. Hay algunos que son bastante sencillos, pero no los mencioné porque los más importantes están focalizados en anchoveta, por ejemplo, y aparece la sardina, ¿ya? como especie que compite por alimento y especie que depreda los huevos y viceversa. Hay un efecto ahí de competencia por el consumo de los huevos entre ambas especies. Es lo que se planteó en ese año. Pero la especie focal, la especie central, en este caso, para Peter Mook, fue la anchoveta. Entonces, si la anchoveta es considerada como especie central en nuestro ecosistema, debemos conocer qué es lo que come. Es súper importante. Pero resulta que un artículo seminal publicado en el año 69 establece que la anchoveta pertenece a una cadena trófica muy corta y muy eficiente. Y que es en base a eso que obtiene el alimento muy rápido y por ende los altos rendimientos que comúnmente le conocemos. ¿Será ese el secreto realmente? Pues, bueno, habría que ver. Entonces, viendo si es que esto efectivamente significa el secreto, revisamos toda la información disponible, todos los artículos publicados sobre alimentación de anchoveta y resulta que en todas se concluía que la anchoveta dependía fuertemente del fitoplancta. Y entre ellos, me incluyo yo, estaba en los primeros años en Imarte y estábamos muy de acuerdo con el tema. Perfecto. Pero resulta que revisando información, ¿ya? Revisando información, encontraba este dilema. Bueno, bajo el esquema de estos trabajos, incluyéndome a fines de los 90, daba igual considerar un copépodo, un eufáucido y una diatomea como muy importantes en la dieta. Pero obviamente las que ahondaban y se encontraban por miles en un estómago eran las células fitoplanctónicas. Pero viéndolo bien, el tamaño ya estaba descrito en micras, que es una milésima de milímetro. Y teníamos también el tema de copépodos que miden milímetros, máximo 4 o 5, y eufáucidos que pueden llegar a medir 1 o 2 centímetros. Y estos, en número, eran muy pocos, pero las células más pequeñas eran muy abundantes. Entonces, ¿cómo explicar, cómo comparar este efecto? Y todos los estudios tenían ya ese efecto de decir que la anchoveta come fitoplancton, pero basado en conteo de células y obviamente ellas emergían como las más importantes. Las diatomeas, dinoflagelados, presentes en los estómagos. Entonces, revisando la literatura, la metodología empleada era diferente y en algunos casos, empleando la misma metodología, decían que la anchoveta y sardina en esos ecosistemas se alimentaba principalmente de soboplántula. Pero, ¿qué pasa con Perú? Y la idea que teníamos es que es un ecosistema con una productividad primaria muy alta. Pero ya hemos demostrado que no es así. ¿Sí? Entonces, en función de eso, dijimos, vamos a revisar qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Encontramos artículos que retaban esta hipótesis de la fitofagia, según Ritter, establecida en el año 69 y basándose en publicaciones alrededor del mundo, entre ellas, artículos peruanos, hechos por peruanos, y algunos artículos mencionaban, estos métodos son inadecuados, ¿ya? Y tienen mucha subjetividad. Mucha subjetividad. Por eso, entonces, dijimos, pero ahora, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el punto que debemos enfocar? Resulta que el punto bastante importante en este caso fue a la hora de llevar un curso hacia el año 2000 y me enseñaron a trabajar y obtener este tipo de figuras. Que las había visto, pero no las entendía. ¿Qué resulta? Que esto es un modelo ecotrófico multiespecífico. Y la matriz que respalda este modelo, ya está basada en peso de contenido estomacal, en peso de las presas. Entonces, ¿cómo hicieron para expresar la dieta de anchoveta en peso? Y la dieta de la sardina, igualmente. Si yo estaba viendo que todo estaba registrado en número o solamente la presencia. Conversando con la autora de este trabajo, fue muy honesta de su parte y decir que sí, que efectivamente utilizaron ciertas proporciones, factores de conversión que no necesariamente eran reales. Y le dije, no son reales. No son reales, definitivamente. Entonces, ella, muy agradecida, dijo, lo voy a corregir. Hasta ahora no lo ha hecho, pero algún día lo hará. Sí. Pero lo bueno es que mantenemos el contacto. Eso es bastante importante. Entonces, dijimos, vamos a revisar la información de dieta de anchoveta disponible. Miren, 2000. Hacia el año 2004, 2005, había completado una serie consistente de aproximadamente 21.000 estómagos, cubriendo las tallas desde 3 hasta 18 centímetros para el periodo 1996 y 2003. Con esta información y estos puntos que representan cada uno de los lugares donde IMARPE ha tomado información durante ese periodo, nos propusimos entonces revisar la dieta, analizar qué es lo que está pasando y aplicando los métodos que otros investigadores en otros ecosistemas del mundo estaban empleando. Lo logramos. Echamos mano de mucha información. Esto sigue una rutina bastante clásica, en donde al final se obtienen dos fracciones para obtener el conteo de células fitoplanctónicas y zooplanctónicas y también se coteja el peso de contenido estomacal individual para saber si el estómago está lleno o muy lleno y en dónde come más, en qué momento, qué factor le afecta, todo eso entonces nos propusimos revisar. ¿Y qué hicimos? También pudimos de rescatar data antigua, no había solamente un artículo publicado en el año 69 y con información desde el año 54 hasta los años 60. Y bueno, la utilizamos porque solamente tenía una tabla y también la empleamos. Perfecto, entonces con todo esto, lo que hicimos fue medir, en algunos casos, el tamaño de las presas. Llámese copepodos, eufoáucidos, medimos el volumen de algunas células. ¿Había literatura disponible? La adoptamos. Ya, porque esos valores con ecuaciones previamente ya definidas que las habían hecho en otros ecosistemas, ¿sí? Lo aplicamos para nuestro caso y obtuvimos entonces las unidades de carbono respectivas, en medida de microgramos. Entonces, ploteamos toda nuestra información, los más de 21.000 estómagos, en base a número, y resulta que en el 99%, ya, mejor dicho, fitoplancton representaba el 99% de la dieta de la anchoveta para esos años y el 1% restante constituido por zooplancton. Ok, entonces, esa misma data convertida a unidades de carbono con los factores de conversión adecuadamente tratados, revisados, nos llevó mucho tiempo, ¿sí? obtuvimos una figura diferente. Ahora, en términos de carbono, ya, el fitoplancton representaba una cantidad aproximada al 2%. Los cefaucios, más o menos, el 66%, copépodos, aproximadamente 28%. Y el resto estaba constituido por presas entre huevos de anchoveta, larvas de peces, crustáceos pequeños diferentes, entre ellos, encontraba un múmigo también. Perfecto, entonces, nos cambia el panorama, pero con esto ya podemos hablar en el mismo idioma que otros investigadores a nivel mundial. ¿Qué más hicimos? Sencillamente, plotear la data total de cada uno de los cruceros entre el año 96 y 2003. y no obtuvimos ningún patrón. ¿Sí? Esperábamos ver algún cambio, pero se insinuó algo, pero no pasaba nada. Vemos, por ejemplo, ¿no? en el año 98, en el año 98, un niño, aparentemente, debería cambiar, pero no. Hay momentos en donde los copépodos son muy importantes en la dieta, ¿sí? El fitoplancton, parece que se va a disparar, pero no. Nunca obtuvimos un resultado parecido a este, como en el año 96, por ejemplo. ¿no? No tenemos datos anteriores, pero probablemente haya sido algún efecto, pero no sabría decir a ciencia cierta qué es lo que pasó, pero llama la atención ese caso. Por si acaso, pensando, nos hemos equivocado en algún punto, probablemente hemos cometido un error, ¿qué hicimos? Duplicamos y triplicamos el tamaño del zooplankton, ¿sí? Duplicamos inclusive el tamaño del volumen de las células fitoplanctónicas y en el mejor de los casos, ¿ya? El fitoplancton no superaba el 6% en términos de carbono en la dieta, ¿ya? Entonces dijimos que la anchoveta dependía fuertemente del zooplankton, de donde obtenía ya la energía necesaria para poder cubrir todos sus requerimientos fisiológicos y responder ante las variaciones que presenta nuestro ecosistema marino. Perfecto. ¿Qué más hice? Sencillamente, actualizar la data hasta el año 2015 con todos los informes que tenemos en Imarque. y vemos entonces desde el año 96, aquí hay varios cruceros, hay dos o tres cruceros en cada barra, ¿sí? Entonces vemos que hay aparentemente un cambio gradual en el tiempo, los eufáucidos, ¿ya? Y hemos separado, por ejemplo, esto en celeste representa los copépodos denominados eucalanus, son los copépodos más grandes presentes en la dieta de la anchoveta y vemos en algunos casos se vuelve importante y en los últimos tres años, ¿sí? Da la impresión que está desplazando a los eufáucidos, está comiendo cada vez menos eufáucidos y más copépodos. Llama la atención este caso. En otras palabras, está comiendo presas de menor tamaño. La anchoveta está respondiendo a lo que está sucediendo en el ambiente. Ahora, lo que tenemos que hacer es interpretar que estamos en ese negocio, ¿sí? Pues bien, tenemos todavía la interrogante. Hay muchos puntos ahí por resolver. Con toda esa información, inclusive, ¿qué determinamos para la anchoveta que sencillamente conforme crece, los individuos en este caso más pequeños de los cuales se tuvieron data consistente fueron a partir de 4 centímetros hasta individuos de 18.5 centímetros presentes aquí a lo largo de este eje. Agrupados convenientemente por intervalos de talla de 2 centímetros de amplitud, vemos la contribución en términos de porcentaje de los microgramos de carbono de las diferentes presas. Visto así, llama la atención que, por ejemplo, ya los eufóxidos, ¿sí?, que son presas grandes, son las preferidas o son las que son mayormente ingeridas por la anchoveta grande. Y los copépodos, ya digo, que los más grandes miden 4 milímetros, pero hay copépodos de 2, 1, hasta menores de un milímetro, ya están fuertemente representados en la alimentación de la anchoveta pequeña. Entonces, parece ser que la anchoveta, entonces, selecciona las presas disponibles más grandes que pueda encontrar en el ecosistema. Y no sólo eso, sino que conforme crece, va alcanzando, va llegando a un punto en donde hay un cambio progresivo en la alimentación orientada, entonces, a comer presas más grandes y comer menos de las presas pequeñas. Y en base a eso, entonces, inferíamos que tenemos, teníamos un momento, porque este es el periodo 96-2003, un escenario bastante favorable para el crecimiento de esta especie. se dice que la anchoveta es muy hábil y hay estudios en el laboratorio que confirman que su modo preferido de alimentarse es mordisqueando la presa. Mordisqueando la presa. ¿Y puede filtrar? Puede filtrar, pero prefiere mordisquear. Y más si encuentra enjambres o zonas con alta abundancia de su planta. Pero en zonas donde hay concentraciones muy altas de fitoplancton ya filtra. Y, bueno, hay diferencias en cuanto a los requerimientos energéticos para poder alimentarse de uno u otro modo. Bien, entonces, en los años 80 y en inicios de los 90 algunos artículos hablaban de un cambio temporal en la dieta de la anchoveta orientada a comer más, menos o planto. Y nosotros decíamos pero si en esos tiempos se pensaba, lo contrario, pero es que estos señores habían publicado en otras latitudes y veían que en el caso de Perú no funcionaba. Entonces dijimos, vamos a poner a prueba lo que ellos habían escrito cuando estuvieron aquí y mencionaron que algo está sucediendo en el caso de Perú y dijimos, ¿realmente entonces la dieta de la anchoveta cambió hacia una dominancia de fito sobre el soboplanto en el tiempo? Entonces, ploteamos nuestra información para el periodo 96-2003 con la que teníamos en una publicación previa o Doña Blanca Rojas en Mendiola, utilizamos nuestros factores de conversión y resulta que la anchoveta siempre ha comido soboplanto o siempre ha dependido y ha respondido a la abundancia de soboplanto. Entonces, esa dependencia en nuestra mente no cambiaba. Perfecto. Pues ahora entonces vamos a ver qué es lo que hace la anchoveta, pero ya no en términos de presas, sino en términos de cantidad de comida en el estómago. El peso de contenido estomacal previamente tratado lo relacionamos respecto de la hora del día, respecto de la hora del día, aquí estamos desde el mediodía hasta las primeras horas de la noche y algo más. La latitud desde el norte hasta el sur. Desde grado 4 más o menos hasta el límite con TAC, con Chile, perdón. Después, respecto de la distancia de la costa, encontramos hasta los 200 kilómetros más o menos y regresionamos el peso de contenido estomacal. Y también con otro parámetro importante que en esos tiempos predominaba, la temperatura, desde los 14 hasta los 26 grados de temperatura. Y este es el patrón que obtuvimos de esos 21.000 estómagos para el año 96-2013. con esto entonces decíamos interesante el patrón, pero ahora veamos pues caso por caso y ver si es que esto se refleja en cada uno de los cruceros. Cogimos algunos y resulta que no hay mucha coincidencia. Llamaba la atención por ejemplo la trayectoria del peso de contenido estomacal de norte a sur, con una disminución en la zona central no se reflejaba en este crucero. En algunos igual y había puntos diferentes entonces decíamos ¿qué significa esto? Pasaron algunos meses y llegamos a una conclusión después de revisar mucha información y en la que no había mucho al respecto al menos en anchoveta y sardina y era que los modelos globales como tal no son robustos. Esconden mucha información, esconden mucha variabilidad y que el punto más importante es revisar cada estudio individualmente y en base a eso entonces lo más importante es el tema de la variabilidad que en términos trofodinámicos se elige la palabra plasticidad la facilidad con la cual la especie se adapta a las condiciones ambientales en otras palabras le da igual comer en cualquier lugar a cualquier hora del día a cualquier temperatura ¿sí? sin ningún problema y eso es lo que hace la anchoveta perfecto con esa conclusión entonces proseguimos ahora con el tema de la sardina ya estábamos en el año 2009 2010 estábamos armando todo esto ¿sí? y todo esto formaba parte del equipo de la tesis de maestría en ese entonces y aplicando la misma metodología resulta que en términos numéricos la dieta estaba compuesta de manera muy importante por diatomeas dinoflagelados y algunos otros elementos del fitoplancton y el sodoplancton bueno nuevamente muy poco representado perfecto utilizamos la misma metodología que en el caso de la anchoveta la aplicamos en la sardina y resulta que toda la información disponible no era mucha un poco cruceros cada barra es un crucero a partir de la tercera aparecía entonces que el fitoplancton estaba muy poco representado y la dieta consistía principalmente de copépodos eufáucidos y algunos otros elementos del sodoplancton interesante ver que no come presas muy grandes como la anchoveta o en todo caso no come tanto de presas grandes como la anchoveta sino come presas más pequeñas y llamaba la atención sabemos que el alto del cuerpo de la sardina es mayor en comparación con la anchoveta los tamaños también son diferentes pero como es que se da este caso y vimos perdón crucero por crucero y vimos hay fluctuaciones en cuanto a la importancia de los copépodos en la dieta de sardina para un periodo desde el año 96 al año 98 interesante el tema pero dijimos no hay más información procedente de cruceros de investigación para hacer un efecto comparativo necesitamos entonces información de crucero y era la única información disponible obviamente hay datos de pesquería pero el escenario es diferente y en el caso de anchoveta también es algo diferente ahí hay que hilar fino porque hay otros factores asociados que nos pueden estar engañando bien entonces con esto lo que hicimos ante la cantidad de información que era de por sí muy baja dijimos pero por qué no hacemos un estudio comparativo con otros ecosistemas y contactamos a la gente de otros lugares respondieron de Sudáfrica respondieron de California perfecto nos facilitaron la información trabajaron con nosotros y resulta que para el sur del sistema de Benguela perdón el sur del sistema de Benguela encontramos que la dieta de la sardina está compuesta mayormente por copepos calanoideos perfecto va con nosotros y otros copepos pequeños también hay buena cantidad de huevos de peces y otros elementos del zooplanto y diatomeas en muy baja cantidad genial con esto entonces vimos que tenemos la sardina del norte de Canarias y aquí la figura cambiaba estamos observando que ya es capaz de comer presas diferentes y otros copepos y estos copepos son más pequeños todavía son súper pequeños miden máximo un milímetro huevos de peces en mayor cantidad probablemente canibalismo dijimos si se han visto casos perfecto y buena cantidad de dinoflagelados nos llamó la atención esto y copepos calanoideos en muy baja cantidad y que tenemos para Perú pues para el caso de Perú los copepos calanoideos estaban súper representados en la dieta de la sardina y aparecía en buena cantidad eufáucidos eufáucidos en este caso en otros ecosistemas era muy escaso pero en el caso de la sardina para Perú si estaban muy bien representados entonces la principal diferencia le dijimos y que tal si pegamos el tema de la anchoveta y resulta que la anchoveta tiene en su dieta mayor proporción de eufáucidos menor de copepos calanoideos en comparación con la sardina y muy escasa representación en términos de carbono de otros elementos de la dieta perfecto los eufáucidos entonces parece que son la clave en este caso decíamos el alimento pero ahora apuntamos a los eufáucidos puede ser veamos resumimos todo lo disponible hasta ese entonces hasta el 2014 perdón y en resumen entonces la anchoveta es mucho más eficaz para alimentarse de plantón de tamaño grande y que sucede que el plantón grande es muy abundante en periodos fríos y conforme va creciendo hay cambios graduales en la dieta pero en el caso de la sardina ellas pueden alimentarse de plantón de menor tamaño de plantón de menor tamaño y con mayor éxito en periodos cálidos inclusive y por tanto menos productivos con esto entonces dijimos ahora inclusive esto también lo publicamos en el año 2011 ya graficamos el tema de la biomasa de anchoveta y biomasa de sardina perfecto que sucede que esto ya entra entonces en el tema que nos interesa ahora ¿no? el cambio el cambio de régimen perfecto entonces la etapa de la sardina en este momento y la anchoveta ¿no? en su más baja expresión ¿con qué se liga? sencillamente momento en donde el zooplánton de mayor tamaño tiene esta trayectoria ¿sí? y se ajusta con el tema de la biomasa de anchoveta y estamos viendo que en la dieta de anchoveta los eufáucidos son los que representan la presa más importante en términos de carbono están aportando la mayor cantidad de energía pero en el caso de la sardina ¿sí? cuando decae el tema de la abundancia de anchoveta y por ende de su presa más importante aparece en escena el zooplánton más pequeño el zooplánton pequeño y coincide con el incremento de la abundancia de la sardina entonces aparentemente el tema está resuelto y de ahí listo terminamos pero no es eso tenemos más hay mucho más y todo eso hay que sacar a relucir y de hecho que vamos a quedarnos inclusive con dudas esto es más que seguro pero es bueno porque eso es un aliciente para trazarse más y más objetivos para obtener respuestas en el artículo publicado en el año 2014 ¿sí? esta misma figura la ploteamos con solamente la presencia de eufáucidos en los estómagos de anchoveta y parece que hay una gran coincidencia resulta que la información que nosotros disponíamos disponemos es todo este bloque pero la información de años atrás la tuvimos que rescatar de archivos en papel ¿sí? y eso es lo que está ploteado en esta figura todo parece indicar entonces que hay una gran coincidencia entre lo que habíamos ya mencionado previamente ¿sí? que la anchoveta responde a la abundancia de eufáucidos ahora permítame entonces volver a esta figura ¿sí? volver a esta figura para el resumen de los cruceros desde el año 96 a 2015 simplemente para mencionar el caso que esta duda ¿ya? está relacionada esta parte con la mayor presencia la mayor contribución de copépodos entre 2 y 4 milímetros ¿ya? en la dieta de anchoveta durante esos tres años 2013, 2014, 2015 no he integrado todavía 2016 pero no sé qué tanto haya cambiado pero no creo que haya mayor cambio porque tenemos datos de de pesquerías y parece que esta figura se está acentuando o sea la tendencia a comer presas más pequeñas pero esto no es nada extraño para la anchoveta porque estas presas de 4 o de 2 milímetros la anchoveta las puede mordisquear no las filtra pero si de pronto tenemos copépodos de 2 o de 1 milímetro ahí sí hay que tener cuidado porque la anchoveta entraría a filtrar y no es ventajoso para la anchoveta filtrar alimento ¿bien? entonces ¿por qué digo esto? ¿ya? estos esquemas representan parte de la tesis doctoral ya de un californiano ¿sí? Rikasewski quien ploteó el aparato branquial ¿ya? de anchoveta y sardina en este caso entonces deja en claro que la amplitud bucal de la anchoveta es más amplia que en el caso de la sardina y para la anchoveta filtrar con esa amplitud bucal implica un mayor gasto de energía le es más fácil entonces entre comillas manipular mordisquear la presa e ingerirla y entonces está asociada con zonas de alta concentración de soboplankton de tamaño grande y la sardina no la sardina está retirada en el océano ¿sí? alimentándose de células más pequeñas y soboplankton de menor tamaño y no sólo eso sino que la filtra y aquí entonces es una llamada de atención porque sencillamente toda la literatura existente cuando dice la anchoveta es filtradora relaciona inmediatamente con que se está alimentando de fitoplan mentira no es así los libros de ictiología marina ecología de peces hacen una clara alusión a que el término filtración se refiere sencillamente a que hay un umbral de tamaño a partir del cual ¿sí? la especie en consideración empieza a mordisquear la presa o sea deja de filtrar ¿sí? entonces este mismo investigador lo que ha hecho es sencillamente realizar una serie de mediciones ¿ya? y esto corresponde al espacio entre cada una de estas láminas cada una de estas láminas ¿sí? y qué significa para él sencillamente que la anchoveta tiene más espacio entre cada lámina y la sardina menos espacio por lo tanto la sardina filtra con mayor eficiencia en lugar de la anchoveta ¿ya? e inclusive la longitud en el caso de la anchoveta la longitud de esas láminas branquiales son más grandes tema también el número de lamelas branquiales o esas láminas es mayor en el caso de la sardina obvio hay menos espacio entre cada una de ellas entonces mayor cantidad de estas láminas ¿ya? y la amplitud que separa una lámina de otra es mayor en la anchoveta y menor en sardina perfecto entonces revisando la información ¿sí? y lo que les dije respecto de la filtración en el ecosistema de de Benguela ¿ya? han determinado han hecho mediciones han hecho estudios de laboratorio de campo y resulta que la anchoveta pasa a ser deja de ser filtradora cuando las presas mayores de 0.7 milímetros abundan en el ambiente comienza a mordisquear y en California ya deja de ser filtradora cuando abundan presas mayores de 1.5 milímetros en el caso de Perú no hemos podido determinar pero muchas muchas de las manifestaciones que tenemos en el caso nuestro se parecen a la anchoveta de Benguela entonces entonces por analogía podemos asumir pero cuidado con eso porque probablemente el umbral sea diferente ¿no? entonces urge hacer ese trabajo de toda la información entonces la sardina es notablemente migratoria se desplaza grandes cantidades ¿no? de kilómetros la anchoveta no es más costera no se va tanto al océano salvo determinadas condiciones en donde por advección las masas de agua pueden llegar a 100 150 200 kilómetros pero no es siempre pero han habido ocasiones ¿sí? en cambio la sardina siempre está afuera se desplaza de un lado para otro entonces es diferente el tamaño del cuerpo también implica que sus requerimientos energéticos sean diferentes y entonces el modo de alimentación primaria varía y esto explica que la sardina sea filtradora y la anchoveta mordisquea las presas puede filtrar también ¿sí? pero no es su forma favorita el desplazamiento entonces le ofrece ventajas ¿ya? a una y otra especie mayor menor desplazamiento entonces hay diferencias en ese sentido aparte de que en el tema de la filtración ¿sí? de alimento por parte de la sardina no le implica mayor gasto de oxígeno en el caso de la anchoveta sí la filtración ese es entonces otro problema ¿qué es lo que conocemos entonces comúnmente? ¿ya? esto es lo que está publicado urge una actualización el IMARPE sí existe pero todavía está en revisión ¿ya? es el tema de los volúmenes ¿ya? de zooplantón ¿sí? volúmenes de zooplantón en la zona norte centro y sur de Perú vean ustedes la tendencia desde el año 64 hasta inicios de los años 90 ha sido de disminución en las tres zonas en el caso de volúmenes de fitoplantón ¿sí? la figura tiende a ser diferente en la zona norte no, perdón a lo largo del litoral en las primeras 30 millas de 30 a 60 y más allá de las 60 millas náuticas de distancia de la costa ¿sí? con todo este panorama entonces ¿qué detectamos? sencillamente una coincidencia que llama la atención en rojo el momento en que predominaba la anchoveta y con altos volúmenes de zooplantón y en verde cuando estos volúmenes disminuyen asociado durante esos años con el predominio de sardina en nuestro ecosistema pero aquí no queda la cosa sino sencillamente entonces ¿qué relación existe con el crecimiento de ambas especies? ¿cuál es la dinámica espacial asociada? si estamos viendo ¿no? si estamos viendo que conforme nos vamos alejando de la costa entre 0 y 30 ante 30 y 60 y más allá de las 60 millas estamos observando diferencias en los volúmenes promedio de fitoplantón frente a nuestro electoral y en el tiempo ¿cuál es la dinámica entonces asociada con esta disminución ¿sí? pero dinámica del zooplantón ¿cuál es la dinámica también de la anchoveta? ¿afecta el crecimiento? ¿no? son temas pendientes se pueden intentar respuestas pero faltaría el respaldo en datos en figuras que nos digan esto es lo que sucede pero llama la atención el hecho que encontramos todas estas figuras que en el modo general ¿sí? nos dicen coincide el predominio de una u otra con tal señal pero necesitamos ir más allá en ese trabajo estamos en el I-MARP ¿ok? pues entonces resumiendo lo que se ha mostrado hasta el momento ¿ya? no hay que olvidarnos del fitoplantón en su momento cuando se mencionó que el zooplantón es quien mantiene la anchoveta y quien le proporciona el 94% de energía dijeron que eso está mal porque es el fitoplantón quien realmente lo sostiene eso no se pone en duda ¿eh? eso no deja de ser importante sino que sencillamente estamos hablando en términos metodológicos que en el contenido estomacal de anchoveta quien le proporciona o quien le está otorgando la mayor cantidad de carbono y por ende de energía porque es un constituyente muy fuerte en lípidos es el zooplantón pero la base realmente es muy importante porque aquí en el fitoplantón se encuentran los precursores de la mayoría de ácidos grasos ¿sí? que componen que están en los tejidos del zooplantón y estos están sujetos a una serie de cambios cambios en la proporción de carbono nitrógeno y fósforo y esto dependiendo ¿ya? de qué tanto varía si disminuye o se incrementa trae cambios en la composición o la estructura comunitaria del fitoplantón por ende el tamaño de las células ¿sí? pueden haber momentos en donde hay células grandes llámense diatomeas o células más pequeñas que son ciliados le llamamos así ¿ok? todo esto está ligado o sea esto significa que aquí hay un flujo la energía del sol importante para que se produzca fotosíntesis y la producción primaria se ve incrementada y es la fuente de alimento para el zooplantón en donde también hay una serie de modificaciones en esta proporción de carbono nitrógeno y fósforo y dependiendo de que tanto la comida haya sido de buena calidad entonces también hay cambios en la estructura comunitaria y todo se recicla ellos respiran mueren defecan y todo eso es motivo de actividad bacteriana y los nutrientes vuelven a estar disponibles y se da este ciclo pero no solo eso sino gran parte de esto es el zooplantón que está disponible para peces como anchoveta sardina y así sucesivamente hasta llegar a los consumidores más altos todo esto entonces ¿con qué se relaciona? sencillamente ¿sí? si es que hay presencia de diatomeas entonces diatomeas de gran tamaño hay buena cantidad de macrozoboplantón de ofóxidos y copépodos grandes pero si predominan ciliados que son células fitoplatónicas de menor tamaño entonces hay presencia mayoritaria de microzoboplantón copépodos muy pequeños en el caso de ofóxidos y diatomeas asociados con periodos fríos y en el caso de ciliados y microzoboplantón con periodos cálidos periodos fríos favorecen anchoveta periodos cálidos favorecen a la sardina pero no todo es carbono también hay nitrógeno y se han detectado al menos en este artículo publicado recientemente que hay inputs de nitrógeno al ecosistema en el caso de Perú ya perdón en el caso de Perú lo más importante es la surgencia de aguas comúnmente llamada afloramiento las surgencias de aguas son la fuente más importante de reciclamiento de nitrógeno en el sistema pero no es la única forma también hay un proceso de mezcla en la columna de agua pero esto es en zonas más alejadas mientras esto es más costero esto es más alejado y esto favorece a la sardina el proceso de mezcla y también hay inputs de nitrógeno por parte de las descargas de los ríos ya es súper súper importante son factores que no hay que dejar de lado ya y no sólo hay nitrógeno sino también hay hierro es muy importante para favorecer la producción primaria y tenemos un caso bueno todos lo conocemos el último denominado niño costero ¿no? con los desbordes de ríos habría que hacer un seguimiento y probablemente los resultados los vamos a tener más adelante no ahora ¿sí? que tanto hay de células de mayor o menor tamaño las condiciones actuales ¿no? están en un punto en donde hay calentamiento y disminuye un poco la temperatura pero en los últimos tres años estamos enfrentando situaciones bastante diferentes de las que habitualmente observábamos un niño por lo general no dura un año dura mucho menos pero se presenta cada tres entre tres a ocho años ¿no? pero ver tres años seguidos de calentamiento y el último niño costero entonces llama la atención llama la atención no sabemos todavía que pueda resultar pero en Imarpe se está trabajando mucho en este caso y buscando indicadores entonces los resultados se van a ver a futuro pero ahora solo tenemos información que está bajo análisis entonces si tenemos el tema de buena cantidad de nitrógeno para nuestro ecosistema ¿sí? entonces esto representaría condiciones favorables para los eufáucidos ¿sí? es una pregunta que vamos a tentar responder en unas diapositivas más adelante falta poco así que tranquilos el modelo conceptual que tenemos respecto de la fluctuación de anchoveta y sardina ¿sí? ya no va ligado en este caso con el clásico tema de la temperatura sino con el tema del oxígeno y más aún ¿sí? con el tema de el límite superior de la zona de mínimo de oxígeno ¿sí? el límite superior de la zona de mínimo de oxígeno esto representa la plataforma continental y esta parte representa el hábitat o el volumen de agua que normalmente ocuparía la anchoveta en condiciones frías y hacia afuera el océano hay una zona de confluencia más menos ok pero hay una zona de encuentro cuando las condiciones han favorecido a la sardina y ha disminuido la anchoveta entonces hemos encontrado que el volumen de agua de de la anchoveta se ha replegado hacia la costa y se ha profundizado un poco y el de la sardina se ha visto incrementado y siempre hay un área de encuentro entre ambas un área de sobreposición y bueno volvemos a un régimen frío entonces volvemos a una situación inicial esto es conceptual para extraer una idea pero que pasa que dentro de este trabajo se mencionó un punto que aquí en esta zona de confluencia ya la famosa hipótesis de escuelas trampa ¿sí? en donde decían que anchoveta y sardina del mismo tamaño eran encontradas muchas veces y la hipótesis decía que dependiendo de las condiciones ambientales incluido el alimento temperatura salinidad incluida para ese entonces decían que si todo indicaba un predominio de anchoveta la sardina se iba a ver desplazada pero si indicaba lo contrario encontrábamos entonces un momento de predominio de sardina bajo el tema de escuelas trampa porque decían que ambas cuando tienen el mismo tamaño tienen la misma forma de alimentarse pero resulta que ya hemos visto la sardina es más filtradora y la anchoveta filtra pero también es capaz de morrisquear presas tiene una alimentación mixta y a esto le llaman una ventaja evolutiva quiere decir que la anchoveta puede explotar un amplio rango de tamaños de presas desde centímetros porque puede comer larvas de peces huevos de peces juveniles de crustáceos y eufáucidos copépodos y células muy pequeñas y entonces llama la atención ¿por qué? porque esta alta producción que propicia que lo que es motivo de respiración excreción muerte de toda la producción primaria o de parte de la producción primaria porque siempre hay eso ¿no? hay entonces asociado en la profundidad ¿sí? una actividad bacteriana muy alta que participa en el reciclamiento de nutrientes y si esto es así entonces llama la atención que en algunos estudios publicados principalmente en la Antártida y cerca del Ártico ya han encontrado puntos de gran concentración de metilmercurio asociado con el límite superior de la zona de mínimo de oxígeno y una gran actividad bacteriana en esas zonas entonces llama la atención que esto pueda darse en el caso nuestro hay un proyecto actualmente ya aprobado todavía no está en ejecución aprobado por IRD ¿sí? y que va a trabajar en colaboración con IMARPE que está apuntando a realizar las mediciones de este efecto pero se está enfocando en depredadores superiores ok no es problema pero hay que encontrar la evidencia y luego una vez con la plataforma lista la vamos a expandir a otras especies entre ellas las que son de interés comercial ¿no? para el caso peruano ¿bien? llama la atención ¿por qué? porque el metilmercurio ya responde a a incrementos perdón en el pH ¿qué significa incrementos en el pH? acidez ¿sí? ¿qué más? el incremento en la cantidad de carbono presente ¿ya? y la cantidad de sulfatos presentes que es motivo también esto de preocupación ¿no? la descomposición de materia orgánica ¿ya? propicia un panorama como este entonces esto va asociado con el incremento en las concentraciones de metilmercurio así es que llama la atención ojo hay que tenerlo en cuenta puede ser un factor que va a motivar una serie de investigaciones a futuro pues bien entonces ¿qué sucede con nuestro ecosistema? es es el lugar donde se presenta la variabilidad climática más alta del mundo ¿sí? vean ustedes promedio de temperatura entre los años 1875 y 2007 ¿ya? registra estas anomalías muy fuertes en esta zona asociada con nuestro ecosistema imagínense el área que baña en nuestras costas representa el 0.1% del área global oceánica y en ese 0.1% de área nosotros proporcionamos el 10% de la pesca mundial con anchoveta ¿cuánto llegará a representar la sardina si es que aparece? ¿no? pero imagínense la importancia que tiene nuestro ecosistema a nivel mundial todos tenemos ojos puestos en nosotros pero no solo es anomalías térmicas no todo es temperatura ¿ya? también tenemos la presencia de la zona de mínimo de oxígeno y en este caso la zona de mínimo de oxígeno tiene en su haber ¿ya? el límite superior ¿ya? el límite superior de norte a sur ¿sí? desde el grado 4 hasta la frontera con Chile este es el límite superior ¿ya? la línea en negro es el el valor promedio y la sombra en gris son las fluctuaciones o las desviaciones estándar los más y menos ¿sí? quiere decir que en algunos casos ese límite superior puede ser muy somero y en efecto puede representar inclusive un punto que está a 10 metros de la superficie ¿ya? del mar esto implica entonces que el volumen el volumen de agua que ocupa la anchoveta es pequeño pero sin embargo ahí vive y ahí se reproduce y ahí tenemos las grandes abundancias principalmente en esta zona ¿no? en la zona norte centro y mientras se profundiza no ¿ya? lo más abundante en esta zona entonces ahí hay mucho pan por rebanar hay muchas cosas hay muchas hipótesis hay muchas teorías y el IMARPE las ha trabajado en diferentes ámbitos oceanografía física química inclusive el tema de alimentación y algunos depredadores lo hemos visto ¿bien? pues entonces si queremos ver ahora ¿qué es lo que pasa con la contribución de las presas? para entender un poco este panorama resulta que un eufáucido que puede medir entre 12 a 20 milímetros a veces más le proporciona 1308 microgramos de carbono un eucalanus que mide 4 milímetros proporciona 235 microgramos de carbono y en proporción comer un eufáucido equivale a comer 4 6 eucalanus un calanus mide un copépodo perdón estos eucócidos estos son copépodos ¿eh? un copépodo de género calanus mide 2 milímetros en promedio y contiene 35 microgramos de carbono y el equivalente es un eufáucido por 37 calanus y así sucesivamente y podemos encontrar larvas de pez pueden ser larvas de anchoveta que más o menos miden 15 milímetros en promedio ¿sí? también son valores promedio ¿no? las proporciones son entonces un eufáucido equivale a comer 2 larvas de pez ¿eh? y en cuanto a huevos de anchoveta ¿sí? también hay el tema de canibalismo a nivel de huevos un eufáucido equivale a comer más de 100 huevos de anchoveta con todo esto entonces podemos seguir hablando entonces que el carbono es indicador de energía y qué implicancias tendría a nivel de ecosistema enfocamos en la anchoveta es cierto es la que más estudiamos y en sardina nos falta enfocarlo pero pensemos en la anchoveta que es la más importante para poder inducir o inferir qué pasa con la sardina qué sucedería entonces con las pesquerías toda vez que revisando la información los eufáucidos contienen más proteínas que lípidos y si contienen más proteínas más nitrógeno por lo tanto responderían a lo que dijimos hace un rato con una figura los inputs de nitrógeno y para qué son importantes las proteínas para el crecimiento entonces la anchoveta crece rápidamente en seis meses perfecto pero y los copépodos son reservas de lípidos los copépodos almacenan ácidos grasos muy importantes es cierto los eufáucidos también pero hay una diferencia la mayoría de copépodos pueden biosintetizar nuevos elementos nuevas biomoléculas con doble enlace quiere decir si tienen X de proteína al biosintetizar una nueva biomolécula producen el doble de energía el doble de energía por lo tanto mayor cantidad de lípidos mayor cantidad de grasa si es así entonces mayor cantidad de proteínas implica que el producto tenga más alcalinidad y si tiene mayor cantidad de lípidos implica que tenga mayor acidez será cierto esto y esto en algún momento estuvo en la mesa de Imarpe porque nos plantearon la pregunta señores la harina de pescado hay momentos en que es ácida y otros en las cuales es alcalina qué respuesta tienen ustedes entonces tentativamente sabemos esto por teoría pero urge hacer otro tipo de trabajos y por ende qué sucede también con el aceite de pescado para entender un poco esto entonces aquí hay un trabajo hecho por peruanos en la facultad de farmacia y bioquímica de la universidad de san marcos ya en donde han determinado el perfil de ácidos grasos de anchoveta en diferentes etapas de la producción en este caso lo que han hecho es determinar han hecho mediciones del contenido de ácidos grasos en anchoveta con piel y en anchoveta sin piel puro músculo y resulta que cuando no sé si se ve bien ¿si? resulta que cuando le quitan una piel estos dos elementos el EPA y el DHA ¿si? se ven en mayor proporción quiere decir que la piel ¿no? enmascara esa proporción muy importante ¿por qué? porque sencillamente si lo vemos ahora desde el punto de vista un poco más aplicado tenemos cuatro elementos pero tres explicaciones una el ácido linoleico el ácido linoleico previene infecciones virales el ácido gamma linoleico previene o disminuye el tema de colesterol muy importante entonces para la salud y el complejo EPA DHA bueno previene enfermedades cardiovasculares enfermedades enfermedades neurodegenerativas ¿si? el cáncer la artritis reumatoidea y procesos inflamatorios ayuda mucho a prevenir eso y lo tenemos aquí ok en sardina no encontré pero bueno siempre uno buscando información encuentra algo y extrayendo algunos valores ¿si? metidos ahí en el texto de una publicación hecha en el año 99 en México ¿ya? en sardina ya es la sardina o ságax pero mediciones en aceite ¿ok? determinan entonces cantidades medianamente parecidas a lo que hemos observado en anchoveta ¿si? obviamente esto hay que ajustarlo hay que revisarlo ¿no? porque corresponde a un periodo diferente pero igual pero lo que llama la atención es que algunos ácidos grasos que si están presentes en anchoveta aquí detectaron niveles muy muy bajos o casi escasos ¿ya? y la sardina tiene otros ácidos grasos esa diferencia entonces no la conocemos pero es motivo seguro de estudios a futuro cuando vuelva a aparecer esta especie ¿eh? y cuando y Marpe cuando realizamos nuestros cruceros la podamos capturar para poder hacer estudios comparativos entre las dos especies pelágicas por excelencia bien entonces ya a punto de terminar simplemente decirles falta algo falta algo hasta ahora hemos visto todo como les dije desde el punto de vista más académico dinámico trófico que es el tema que me permite subsistir en Marpe ¿eh? ahora solamente quiero graficar o perdón mostrarles el tema de desembarques de anchoveta hasta más o menos año 2005 ¿ya? esto es una figura harta conocida pero ¿a qué viene el caso? a que sencillamente en esta fluctuación ¿ya? de anchoveta en este eje y sardina en este otro por eso las figuras están parecen que van en el mismo sentido pero no las dimensiones máximo es 3.5 millones de toneladas y acá es máximo 14 millones de toneladas o sea las escalas son diferentes pero para visualizar nada más el predomino de una y otra en su respectivo momento falta un tema acá los llamados puntos de inflexión ¿qué sucede que este punto de inflexión ya es un umbral ecológico desde el punto de vista ecológico muy importante porque desencadena una respuesta muy fuerte ¿qué sucedió en el año 70 a inicio de los años 70 ¿no? bastante conocido la pesca muy alta de anchoveta condujo a y no solo el niño también la pesca sino el niño que tuvimos en ese momento entonces condujo a una disminución drástica de la especie de la abundancia de la especie y las condiciones ¿sí? se pusieron favorables para la sardina y vean ustedes de pronto altas capturas de sardina y se fue incrementando ¿sí? eso es lo que se llama punto de inflexión y en las actuales circunstancias no sé tal vez sería el punto que está faltando para que la sardina se dispare me llama bastante la atención esto que digo puede parecer descabellado pero resulta que hace unos días que estábamos trabajando otro tema en el marpe con el director ejecutivo científico mencionó este punto y dije ¿cómo me leyó el pensamiento? ¿o ha visto lo que estoy haciendo? no lo sé pero la coincidencia ¿no? la coincidencia entonces en otras palabras ¿qué necesitamos? ¿pescar toda la anchoveta para que la sardina se dispare? no lo sé pero eso fue lo que sucedió lo que vimos en esos años y las actuales circunstancias de tres años de calentamiento entonces le está faltando el otro efecto recuerden que para que un cambio de régimen se origine son los cambios acumulados ya van tres años y el factor que desencadena esto a un nuevo estado ¿no? en ese caso no 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 hay y eso se está llamando punto de inflexión bueno en síntesis entonces el aparato branquial de la sardina tan fino tan fino ya tiene una connotación de peligro porque sería bastante peligroso si se producen las floraciones algales tal como se vaticina con el tema de calentamiento global y como la sardina es altamente filtradora al retener estas células que tienen tóxicos va a ser contraproducente para ella en el caso de la anchoveta no tanto ¿ok? el tema de la pesquería puede alterar no hay que echarle la culpa a todo a la pesquería eso siempre lo digo inclusive en las clases que doy a la universidad y no hay que verla como ¿no? la mala de la película ¿sí? no puede alterar pero no necesariamente conducir a cambios drásticos ¿eh? lo que sucedió en el año 70 bueno fue producto del momento desconocimiento y todo esto pero hoy hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo día tras día ¿ya? el cambio climático puede afectar la abundancia de ambas especies sí es más que seguro la acidificación no solo tendría que ver ya con otros procesos asociados sino también con la descalcificación ya de las especies y también ¿no? la pérdida de dureza de las conchillas valvas de de muchos animalitos que dependen de carbonato de calcio ya y los crustáceos serían mucho más frágiles entonces surge tomar medidas y adoptar estrategias adaptativas que vayan cambiando cada cierto tiempo no tomar estrategias a rajatabla sino cambiantes las investigaciones prosiguen en Marte y es más que seguro que en futuro vamos a tener resultados que van a ser publicados y conocidos por todos bueno muchas gracias por su atención es un análisis que se ha hecho desde el año 70 hacia adelante y hacia atrás tenemos información porque si vemos que es un sistema decadal por cambio climatológico como usted lo ha manifestado y todos los cambios que existen de alimentación en esta época hacia atrás también debe haber información o por ejemplo este don Ricardo Vilches nos decía de que había en el fondo del mar pruebas de que había escamas de sardina con escamas de anchoveta cierto sobrepornados unos sobre otros entonces eso manifestaría que no es necesario una sobrepesca de anchoveta para que pueda la sardina crecer es lo más probable si hay información como usted dice en función de la deposición de escalas en el ecosistema y curiosamente la figura se corresponde con lo que hemos visto en la fluctuación de las capturas y estimaciones de biomasa de anchoveta y sardina de los años 50 hasta la actualidad hay mucha coincidencia por ende entonces asumimos que hacia atrás sucede lo mismo ya en la abundancia o ha sucedido lo mismo en el caso de la abundancia de anchoveta y sardina lo que digo es sencillamente una idea en función de lo que se ha establecido en otros ecosistemas en donde se ha visto que han habido cambios muy drásticos inducidos por el hombre a eso apunta el tema de los puntos de inflexión hay puntos de inflexión ecológicos hay puntos de inflexión social psicológico hay de todo pero en el caso nuestro uno de ellos es justamente el tema de la pesca no es la única y yo no soy partidario de echarle la culpa yo lo lanzaba porque dije vamos a ver como viene el caso porque es bueno es saludable desde mi punto de vista retarnos con este tipo de situaciones y es cierto lo que usted dice abre entonces la posibilidad de decir efectivamente puede que no sea necesario en principio felicitaciones una excelente conferencia sobre un tema fundamental y novedoso hay muy pocas publicaciones sobre este tema incluido y Marpe en sus diferentes boletines desde que empezó a publicar tiene muy poca información sobre este tema que usted ha expuesto en su primer momento de la presentación usted nos pone un gráfico de coordenadas con la productividad primaria versus capturas y ahí se refleja nitidamente que la productividad primaria del Golfo de Berenguela y del noroeste de África es mayor que la productividad que tenemos nosotros en nuestro mar de grado sin embargo la captura de la anchoveta es mucho mayor que la que se ha obtenido de especies en las otras centros que hemos manifestado Berenguela y en el oeste de África y tampoco han alcanzado las especies pesqueas de esas zonas de alta abundancia de la biomasa que ha alcanzado la anchoveta la anchoveta es la biomasa más grande que existe en el planeta como especie individual bueno imagino que eso se debería a que la anchoveta es más eficiente en el uso de energía en el uso de carbón y los diferentes niveles de la productividad primaria ahora lo que lo que yo quería que usted nos hable un poco más es justamente si lo que acabo de manifestar es lo correcto que a eso se debe la mayor cantidad de anchoveta por parte nuestra y si la por qué no hay mayor investigación sobre este tema porque en los cruceros que hace Imarpe por ejemplo normalmente lo único que saca sobre la alimentación de la anchoveta es la presencia de en forma muy general de los componentes que usted ha manifestado no tanto de zooplaston como de fitoplaston pero no un estudio de de estomacal o sea se basan tengo entendido en las capturas que hacen también ellos de fitoplaston con las redes especiales que hay para fitoplaston y zooplaston pero no en el estudio de estomacal quisiera que me acabe ese punto gracias ya en los últimos años ha habido bastante esfuerzo pero destinado a publicaciones a nivel internacional porque como tienen el tema de factor de impacto asociado con que nos conocen nos están viendo no se ha orientado los esfuerzos ahí pero hemos descuidado el tema de nuestro boletín y hay un movimiento actual en donde estamos dando los nombres de los diferentes expertos a nivel mundial para solicitar que colaboren con nosotros para que nuestro boletín sea indexado y tenemos motivos tenemos mucho material que de hecho va a permitir que nuestro boletín logre la indexación lo más pronto posible así que estamos trabajando en eso y ya hay el pedido tipo orden publiquen en el boletín así que pronto van a encontrar artículos de buena calidad en el boletín de Imarpe y respecto de lo que me pregunta es cierto parece porque no está cuantificado que la anchoveta y no solo la anchoveta sino el curé la caballa y la sardina porque están metidas las cuatro especies en esos cuatro sistemas ya son muy eficientes aquí en Perú para explotar y transformar la producción primaria en peso en biomasa que resulta que la teoría dice ok con 10 toneladas de fitoplancton vas a producir una tonelada de zooplancton y con una tonelada de zooplancton vas a producir el 10% en biomasa del pez que come zooplancton es la teoría pero parece ser que aquí en Perú el 10% es en realidad 20 o tal vez más es más eficiente y en los otros ecosistemas pongámonos en el caso de la teoría seguro es 10 pero en realidad urge hacer esos trabajos es cierto esperamos lograr eso en IMARPE porque eso requiere de una logística bastante especializada que no se desconoce en IMARPE sabemos pero a esta actividad de llegar a un nivel más fino ya le llamamos actividad consume tiempo ya y es que una muestra nos puede llevar un día imagínense en un crucero tenemos más de 200 muestras 300 muestras nos pasaríamos un año o más analizando un crucero y sabemos tenemos un crucero de 30 o 40 días y a los 2 o 3 meses otro crucero o una prospección y también tenemos buena cantidad de información entonces la manera más sencilla y más fácil es medir volúmenes pero las muestras están almacenadas ya están almacenadas y se requiere solo la logística la inversión para poder sacar eso adelante ya han hecho algo han extraído han obtenido información no la he traído acá pero he puesto esto a propósito aquí porque la mayoría deben conocer a Arnoux Bertrand quien fue mi director de tesis y Arnoux lo que hizo fue plotear y ya hizo un cálculo bastante interesante respecto de esta fluctuación de ufáucidos en este momento era más o menos 4.8 miligramos de carbono por metro cuadrado y aquí era menos 3.1 algo así y vuelve a subir en la otra etapa imagínense de 4.8 4.9 a 3.1 es una reducción bastante importante ¿no? por metro cuadrado lo trasladamos a kilómetros enorme la cantidad de alimento disponible y esto está regulando todo porque a los ufáucidos no solo se lo come la anchoveta también es consumida por jurel caballa berluza también principalmente en la zona norte y los estadios larvales de ufáucidos también son ingeridos por otras especies y entre ellas la sardina ¿qué determina la presencia de los ufáucidos? ¿qué sabemos sobre los factores que inciden en la mayor o menor abundancia de los ufáucidos? ¿solo un tema climático? ¿qué otros digamos porque antes se decía no, la anchoveta depende de los periodos decadales ahora decimos no, pero la anchoveta es por el tema es el alimento ¿no? el ufáucido bueno, ¿qué está más allá? o sea, ¿qué está detrás de la abundancia relativa de los ufáucidos? revisemos y pensemos en los escenarios los ufáucidos dependen bastante del fitoplancton y vimos un escenario en donde los volúmenes de fitoplancton van cambiando ¿no? conforme nos alejamos de la costa ¿sí? y los volúmenes de zooplancton en donde están incluidos los ufáucidos han disminuido de desde los años 60 hasta fines de los 90 ¿no? y han propiciado estos escenarios entonces la figura que tenemos en este caso estaría correspondiendo a la capacidad de los ufáucidos de explotar el alimento en el periodo hasta los 90 en los años posteriores hay figuras hay temas en los cuales hay mucho por especular hay mucho por ver entre ellos les digo la zona de mínimo de oxígeno ¿sí? ya no está a la misma profundidad que en los años 60-70 ahora está un poco más superficial ha reducido entonces el volumen de agua para la la anchoveta pero no sólo eso la capacidad de migración que tienen los ufáucidos también de hecho que responde a este cambio los ufáucidos son capaces de desplazarse y en el día meterse en la zona de mínimo de oxígeno y hay todo un mecanismo fisiológico que les permite vivir ahí en condiciones de escasez de oxígeno y en la noche sube asciende para alimentarse pero también se la come ¿no? entonces ahora ya no está recorriendo digamos si estuvo a este nivel y ahora está más arriba el nivel mínimo de la zona de mínimo de oxígeno entonces si normalmente desciende a 200 metros 150 metros entonces el nivel superior de la zona de mínimo estaba un poco cercano al tope máximo de profundidad pero ahora ok llega a 200 150 pero el nivel superior de la zona de mínimo está más arriba entonces está probablemente gastando más energía y entonces tiene que buscar otras fuentes de alimentación ¿se va descubriendo más cosas? sí es cierto en la zona de mínimo de oxígeno también hay actividad bacteriana en la zona al interior de esta zona pobre en oxígeno hay actividades de oxidación se llaman los procesos ánamos y eso propicia entonces que haya buena cantidad de nitrógeno ¿no? entonces son temas que todavía están ahí para resolver pero vamos descubriendo nuevas figuras ¿no? y las gracias por la pregunta es un reto y yo creo que eso es un tema de investigación el muestreo de zooplantum hasta donde tengo conocimiento y manejo de este tema ya ha ido mejorando en el tiempo y si incluye ahora no solo mantener la forma tradicional de obtener muestras sino también otra forma que permita superar el tema de los efoáxidos ya en el punto de vista este de que evitan las redes evitan las redes ya entonces hay más formas de muestreo y esa información está disponible en Imar y la tienen trabajando y todo eso el punto es que los análisis son como les digo consumen tiempo consumen tiempo bastante bastante tiempo ya y el trabajo es super minucioso determina el empleo de muchas horas de trabajo y estar pegado en un estéreo por mucho tiempo también tiene sus dificultades ¿no? hay maneras de superar es cierto es cierto se han empleado por eso les digo conocemos la logística necesaria para para este caso ¿no? pero si necesitamos sacar esto adelante ya por eso les digo es más un tema logístico desde ese punto de vista ¿no? de poder tener todo a la vez y poder hacer más ¿no? poder hacer más hay formas de poder digamos de una manera rápida obtener algo le llaman el SOSCAM que permite tomar fotos a diferentes partes del muestreo del soboplankton y luego recrear y obtener las especies el nombre de las especies los tamaños y todo eso y eso es utilizado para estimaciones de biomasa ¿sí? es posible pero sí pero la información está ahí los datos las muestras están ahí se puede trabajar sí sí claro por eso ahora hay que explotar ahora sí la tenemos ahora sí la tenemos de la productividad primaria y las capturas la imagen inicial la segunda lámina creo que fue que hace un momento estuvimos revisando eso ¿no tiene o tendría algo que ver con la genética propia de la especie en el tema de la conversión alimento ganancia en peso y talla? para comenzar son cuatro ecosistemas de surgencia con características bastante comunes ¿cuál es la diferencia? que en el caso de Perú la surgencia de aguas es casi constante a lo largo del año ¿ya? disminuye un poco pero no deja de surgir aguas es casi permanente ¿ya? y aparte que por procesos de advección se difunde hacia el océano y cubre un área mucho más grande en los otros ecosistemas es estacional tiene un punto en donde es alto y después disminuye fuertemente y aparte el área no es tan extensa como aquí en el caso de Perú ante esto entonces ¿cuál es la respuesta? si tengo siempre la mesa servida obviamente tengo todo a mi disposición entonces la especie o las especies en nuestro ecosistema han desarrollado esa capacidad de responder a esas condiciones ¿ya? igual las otras en medio de la adversidad en otros ecosistemas finalmente haciendo la comparación entre la producción en términos ya de productividad primaria ¿si? California es considerada como oligotrófica cuando la comparamos con Perú por ese motivo ¿y hay evidencias para decir? si perfecto en el caso de Benguela y el noroeste de África o sea Benguela y Canarias resulta que ahí hay ¿sí?